muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis un mes más tenemos aquí el monthly report del universo persistente es decir es informe mensual donde nos informan bueno pues básicamente de en que han estado trabajando este último mes así que bueno pues no vamos a enrollarnos más vamos vamos a ver qué han hecho empezamos como es costumbre con el equipo de inteligencia artificial con el subequipo de contenido ellos dicen que a principios de este mes bueno pues el equipo han estado muy involucrados en la preparación de una serie de sesiones de captura de movimiento que ha durado cuatro días cada equipo ha estado que ha estado relacionado no pues ha ido ha ido allí y ha podido brindar información directamente al actor que ha hecho los movimientos lo cual pues ha sido una experiencia nueva para muchos y le ha dado al equipo una mayor apreciación del proceso y de aprendizaje no que van a ayudar con futuras sesiones muy bien algunos de los activos registrados es decir de estas copias de estas grabaciones que ya se han hecho ya se han entregado y actualmente se están haciendo funcionales para el uso del juego perfecto junio también ha visto el equipo extender la actividad de los usuarios para manejar las nuevas tiendas en las que están trabajando analizar los elementos utilizables que van a ser necesarios para poblar los puestos del universo persistente y también se están terminando las actividades del guarda de seguridad y del proveedor sus configuraciones y los utilizables que están relacionados con ellos el guarda de seguridad se va a convertir en él como el principal no de las conversaciones dinámicas son el primer paso los desarrolladores han establecido dos conversaciones que pueden ser seleccionadas al azar por un civil ojo al azar por un civil o sea que no tiene nada que ver con nosotros estas son cosas que van a pasar aparte que serían reportar un crimen o pedir direcciones aunque doy por hecho en realidad que nosotros contamos como civiles también por último en cuanto a los guardias han estado trabajando también una serie de líneas lo que ellos llaman líneas salvajes líneas de conversación que comentan así en voz alta o que están ahí que van a depender de nuestro comportamiento o de la influencia que tengamos la reputación etcétera o sea que a lo mejor si eres un criminal y pasas cerca de un guardia te diré a es posible que te diga algo en plan las manos quietas que te vigilo y cosas así el comportamiento de los vendedores acá el nuevo barman bueno han estado trabajando en cómo coge los alimentos y las bebidas de diferentes elementos y te los entrega a todos a la vez como si fuera un solo pedido vale el equipo de inteligencia artificial también ha traído con ellos diálogos para identificar los activos necesarios para reforzar ese flujo de conversación entre el tío y tu mano perfecto muy bien y parte del comentario que ellos mismos hacen es dice bueno pues para hacer que la comida sea más táctil y realista hemos identificado no tipos de agarre de comida o sea muy probablemente parte de estas sesiones de grabación de mock-up de captura de movimiento ha sido pues para darnos comida joder bueno pues bueno muy bien perfecto vamos allá pasamos ahora al equipo de inteligencia artificial pero el de características es que este equipo está trabajando en el combate de naves espaciales y para ser exactos ahora están trabajando en que la y sea capaz de identificar y apuntar a los subcomponentes de las naves motores armas etcétera y esto permitiría seleccionar una mayor variedad de tácticas por ejemplo quitarle los motores a la nave para que no pueda huir no después dispararle desde lejos luego que no pueda moverse y después dispararle desde lejos ya que estaría muy bien esa ya no recuperará el mismo tipo de información de los subcomponentes que de toda la nave espacial incluida bueno pues esa cantidad de daño que le hace lo que le permite al equipo priorizar el ataque a las armas que causan mayor daño es decir la ya va a quitarte tu cañón de tamaño tal del medio para que no le hagas daño evidentemente no está muy bien pensado bueno pues toda esta nueva habilidad significa que algunos comportamientos de combate que ahora mismo están puesta hay que modificarlos un poco para considerar pues en qué lado de la nave se encuentra el subcomponente objetivo el equipo de ya también está trabajando en los rasgos de los de los pilotos ya sabéis que cada piloto o sea no todos van a ser pero van a haber pilotos únicos por así decirlo no va a haber mezclas de rasgos y habrá pilotos que sean mejores peores o sean más buenos apuntando otros menos mejores pilotando y esto se va a hacer más o menos al azar excepto algunas cosas contadas no pues uno de esos rasgos va a ser que sean más conversadores o no y bueno pues han estado trabajando en ello de hecho esto implicaría pues por ejemplo estás echando estás luchando contra un pirata o estás luchando contra una y a y si ésta se comunica durante el combate en plan líneas de líneas de diálogo no criticas por ejemplo si te chocas con él le haces daño o te hace daño él a ti yo que sé típico de me vas a destrozar yo que se le dispara el a ti estás acabado de ese tipo de conversación así suelta pues nada pues habrá algunas guías que sean más silenciosas y otras que hablen más por otra parte también están trabajando como los npcs reaccionan a una serie de estímulos no por ejemplo hay un disparo o ver a un enemigo o escuchan a un enemigo entonces bueno pues tienen que interactuar con usables a su alrededor la cuestión es que esta tecnología es necesaria para cerrar una brecha que hay entre los comportamientos de utilizables y las reacciones de las guías que mientras se sale de lo que está haciendo y vuelve a la malla de navegación bueno pues hay una serie hay una brecha y en la en plan que no está no está terminada por ejemplo ahora mismo si un npc detecta a un jugador enemigo es posible que deba alcanzar un arma para comenzar a luchar contra él vale tiene que transmitir su nivel de reacción al jugador es decir tienes que ver que te ha visto no digamos que el típico la típica inter señal de exclamación de los metal gear en plant ring pues tú tienes que saber que te ha visto tiene que adaptar una posición y un comportamiento de combate y por supuesto pues tiene que elegir entre una gama diferente de usables que puede colocarlos o puede cambiarlos puede coger una no tiene que ir a por el arma tiene que hacer lo que sea bueno perfecto en cuanto a las animaciones pues también ha estado trabajando a nivel de hay muchos tipos de usables entonces están tratando de evitar tener que crear animaciones para cada uno de los usables que se van a encontrar por ahí porque no tiene un sentido no tiene ningún sentido entonces bueno pues están trabajando en ello de esto ya se habló hace tiempo a modo de que la mano del personaje del npc se ajusta según el tamaño del objeto lo cual me sorprende leer esto aquí porque yo creo que eso eso ya es algo de lo que hablamos hace bastante tiempo me refiero no sé exactamente qué problemas están teniendo sin embargo bueno están trabajando en ello sin embargo dice que hay muchas variables diferentes en plan la dirección nivel de reacción si está armado si está desarmado bueno pues todo esto requiere una gestión cuidadosa para evitar que se aumente innecesariamente las animaciones entonces bueno pues supongo que no es lo mismo coger una cosa que toda esa cadena de cosas que no deja de ser esa esa brecha de no que comentaban antes por otra parte están trabajando en un prototipo para que los npcs recojan y muevan cajas esto me parece interesante a nivel de bueno cuando exista la fiscalización total y toda la pesca que estamos esperando y el tema de cuando hagamos carga y descarga tengamos que esperar literalmente a que se cargue y se descargue porque nuestra carga está fiscalizada bueno pues dicho esto está trabajando en un prototipo para el comportamiento de la ya no que transfiere a cajas entre áreas los npcs van a identificar cajas sueltas recogen se las llevan del área y las apilarán en otro área o otra y a puede tomar esa caja apilada y transferirla a otro área según lo deseo se lo mantén este comportamiento se basa en una gran cantidad de trabajo de utilizables diferente encontrar la caja salir o sacar la caja utilizable la que ha seleccionado con que forma parte de la acción de recogida en el lugar como y después una animación de salida bueno encontrar el lugar donde puede aceptar esa caja apilar la deshabilitar a los agentes para que no tomen cajas de las cajas que ya están apiladas encima identificar qué pila está llena y cuando no total que ahí están así que bueno muy bien simplemente también la primera versión del comportamiento de la torreta de misiles no tripuladas esto ha demostrado que todo el trabajo realizado para las naves espaciales es fácilmente transferible a múltiples entidades y manejar y se manejará correctamente en cualquier vehículo que quiera disparar misiles al objetivo así que bien eso me ha parecido una buena noticia la primera la primera vez que tengo la sensación de que dicen que hay algo que lo han hecho de manera fácil fácilmente y transferible ya ves bueno dice que también por último en este equipo también ha estado trabajando en la limpieza de datos y animaciones de la sección de captura de movimiento que estuvieron haciendo y todos los desarrolladores del equipo también han estado haciendo optimizaciones ajustes y correcciones que estarán listas o se supone para la alfa 3 14 que sigue en evocati y no sé por qué dadme dadme la alfa 3 14 gif llegamos al equipo de inteligencia artificial de tecnología y empieza con un párrafo me parece interesante lo voy a comentar también el equipo técnico comienza el mes trabajando en la navegación planetaria ojito esto bueno ahora lo comento mejorando los mosaicos de malla de navegación para permitir una representación de la superficie esférica de la malla también han agregado la funcionalidad para permitir que los npc se muevan correctamente a lo largo de las rutas definidas por los diseñadores lo que brinda una solución mucho más robusta para permitir que los personajes recorran rutas abiertas o cerradas de diferentes formas reiniciando desde el principio cuando sea necesario vale esto significa este es el primer paso para vestir un planeta con npc y con con criaturas vale el problema que han tenido históricamente y ésta fue no sé si lo recordáis la pregunta que nos pedisteis que le hiciéramos a chris rover cuando lo vimos en persona en la city 5 y es lo que nos comentó que el problema que tienen con los planetas es que como tú el planeta no puedes cargarlo en memoria entero porque no tienes en tu ordenador no tiene ni tu ordenador ni el de nadie tiene memoria para soportar todo star citizen las cosas se van generando pues eso a medida que te vas acercando las va cargando y las que no no y esto incluye las mallas de las físicas pero claro cuando tú te acercas a una zona que no tiene malla esta es más se carga muchas veces antes lo que es la visual que la malla física y por eso más de uno y más de dos veces hemos atravesado literalmente el planeta todos hemos pasado por eso lo de los que llevamos aquí algún tiempo y eso se debe a que la carga de malla de la física se carga más tarde que la visual vale esto hasta ahí entonces que lo pasaba que sí que muchas veces dejaban de cualquier cosa que dejes en el suelo te vas la carga de mallas de físicas desaparece y todo lo que estaba ahí pues se cae al centro entonces los centros de los planetas se convertir se convertía en una especie de agujero negro donde se caía todo y era una movida entonces pues no podían poner plan npcs o vacas espaciales o lo que sea porque se iba todo para abajo bien entonces aquí están diciendo ya están empezando a trabajar en una malla que ya esté alrededor de todo el planeta una malla esférica punto y después algo que me parece una solución interesante y es la segunda parte que de lo que he leído crear rutas definidas eso significa que a lo mejor vale es verdad no vas a encontrarte animales salvajes corriendo por la pradera así generados proceduralmente procedimentalmente o como quieras llamarlo pero si van a estar en una zona prevista vale pues por ahora me parece una solución bien que es lo que está diciendo a no mujer en una zona que esté preparada se puede dejar una malla hecha una malla de físicas lo cual pues perfecto perfecto me gusta me gusta mucho esto perdonadme que me haya entretenido aquí explicando todo esto pero es que me creo que una de las grandes faltas de estar cilicen una de ellas es que todo está vacío y vestir planetas con npcs y con y con animales y con criaturas me parece un paso importante importante bueno sigo venga que me enrollo continúo continuó el trabajo de la navegación 3d de los npcs en el espacio exterior en el eva no es el espacio con el traje volando y el equipo ha mejorado el sistema de prevención de colisiones para ayudar a los agentes diferentes tamaños no en plan de esquivar es que no chocarse entre ellos etcétera las reglas fueron inventadas para permitir que las naves más pequeñas tratarán de evitar a las naves más grandes máquinas y para permitir que las naves grandes no se preocuparan tanto por evitar a las naves pequeñas bueno eso tiene sentido así que vale perfecto en la primera pasada se ha terminado en el código el primer paso para permitir que los npcs controlen y muevan los vehículos de los carros que hemos estado bien de manera similar al jugador actualmente están ampliando el sistema de movimiento para permitir la selección de múltiples seguidores de ruta lo cual es importante para los carros que tienen un controlador basado en la fuerza ya que permite a los npcs decidir cuánta fuerza aplicar para mantener el impulso deseado bueno eso es un poco más pero yo creo que va en consonancia con lo primero que hemos leído no aquí sino antes los que mueven los carritos los que vuelven los que mueven las cajas etcétera todo esto va a ser muy importante para la fisicalización de toda la carga y van a ser los personajes los que npcs que trabajen en el puerto los que van a toda la carga que tenías tú en tu nave la van a descargar la van a poner en carritos y después se la van a llevar al almacén no para venderlo lo cual bueno pues pues bueno es que está ese nivel de realismo mola muchísimo ahora va a entorpecer el tema de los ciclos de compraventa hasta el infinito bueno sigo bueno sigue avanzando y siguen haciendo con el editor de subsunciones no recordar que para hacer las misiones el tema de subsunciones estuvieron mucho tiempo desarrollándolo siguen metiéndolo dentro del juego poquito a poco cada vez mejor mejor dicho y bueno básicamente el equipo ha continuado integrando esta herramienta dentro del motor del juego con un enfoque para permitir que los gráficos principales incluyen todos los subgráficos en una sola vista esto es particularmente útil para la lógica de las misiones ya que le permite a los diseñadores tener una visión global de lo que está pasando en cada misión de lo que podría pasar y debería reducir el esfuerzo mental necesario para seguir una lógica entre diferentes gráficos este equipo también estuvo ocupado con la corrección de errores y optimización yo creo que esta es la coletilla de todo todos han estado trabajando en la alfa 3 14 vale para aquellos que no sepáis lo que de lo que están hablando de lo de los gráficos principales y los gráficos imaginaos un árbol el típico gráfico en forma de árbol no tú empiezas una misión y digamos que puedes la aceptas o venga la aceptas no punto acepta si se abren dos caminos si lo haces muy bien pues te vas por el lado a si la haces regular pues la haces por el lado b venga tú la haces muy bien porque es el puto amo pues la haces por el lado y de repente se abren tres opciones más si decides salvar a johnny pues de la si decides abandonar a johnny pero traer el cubo mágico por el b si decides pasar de todo y que arda el mundo pues el c y así no se va abriendo una serie de ramas y de árboles y entonces esto lo que está diciendo es que en cada uno de esos sub ramas puede tener a su vez mogollón de sus ramas internas tú puedes complicar una misión o una línea argumental todo lo que tú quieras si tienes la capacidad de hacerlo bueno pues ahora pueden tenerlo todo a la vista sin tener que andar para arriba y para abajo lo cual pues les permite a ellos organizarse mejor ya está pasamos ahora al equipo de animación y empezamos con una frase muy interesante el equipo de animaciones se ha creado un bucle de ballenas espaciales chen 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 para que la para que se probase su guía y ayudarán al equipo de diseño a determinar bueno pues qué es lo que se podría necesitar en términos de juego más adelante esto es sólo de prueba pero ya están ahí ahí lo dejan es verdad que esta primera versión de horizon no vamos a tener ningún tipo de ballena espacial cerca pero si más adelante pues ahí están trabajando en ello también está trabajando en los vendedores estamos hablando del equipo de animación pues para mejorar las diversas tiendas los proveedores de alrededor del universo persistente etcétera pues han tenido que crear más activos y permitir que los civiles se corran y se escondan detrás de algunas zonas si hay algún problema todo ese tipo de animaciones es lo que están haciendo está trabajando en máquinas recreativas también y también en el cómo sería la animación de una reactivación médica no sea alguien se muere por lo que sea pues la reanimación mejor dicho después el equipo de animación facial ha desarrollado animaciones para emoticonos en plan de comer beber y otras características de esta ya no completaron un desglose de la inteligencia artificial de las principales ubicaciones del mundo y crear una gran lista de activos que deben ser colocados por el equipo de contenido de inteligencia artificial con el objetivo de implementar mejor el contenido que ya tienen por último han creado animaciones para la alarma de salvagin chen 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 interesante el salvagin está también muy cerca de repente tenemos aquí dos otras mecánicas a punto de llegar vaya tenía que pasar en algún momento pero ahí está por lo menos seguimos avanzando el equipo de arte centrados en los personajes han estado trabajando sobre todo armaduras como no también trabajando de diferentes variantes para cosas que están por llegar y armaduras que están por llegar los diseñadores de tecnología han completado su pase de personajes para el lanzamiento inicial de horizon y actualmente están ajustando las cargas de acuerdo con los comentarios y lo que les están diciendo abordando algunos problemas gráficos etcétera el resto del equipo técnico apoyado está apoyando la alfa 3 15 junto a los equipos de diseño y características de personajes lo que implicado la creación de un sistema para que los jugadores se equipen y se equipen las mochilas también están agregando nuevas mochilas al universo persistente en apoyo para apoyar esta función y también están trabajando en accesorios holográficos en todos sus activos para la interfaz del usuario del inventario físico es decir están preparando los inventarios para para lo que está por venir porque la 3 15 debería debería de implementar un cambio importante en cuanto a la fisicalización de objetos si no retrasan pero bueno eso es hablar ahora mismo eso está dentro de mucho que más el tema de los artistas conceptuales están pasando tiempo trabajando en algunos elementos relacionados con estos eventos que están por seguir por seguir por llegar y también para el sistema piro que están explorando posibles interacciones pues también el juego o sea lo que sería jugar y la interacción que tienes tú que hacer con la ballena cuando toque acercarte a la ballena pues bueno pues ya lo veremos seguimos avanzando y estamos ahora hablando del equipo de arte pero el de ambiente medio ambiente y me parece muy interesante porque han estado trabajando bueno pues en los hospitales que faltan que ya sabéis que todo el tema de la curación y hospitales se retrasó pues porque faltaban hospitales así que están trabajando en las clínicas espaciales las que quedan la clínica de grim ex y la de área 18 que ya están completos al parecer que por cierto si están completos pues ya la podrían haber puesto pero bueno ahí están 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 ahora en la fase grey box donde están terminando algunos módulos con más detalles y están comenzando a agregar algunos detalles extra para las interacciones que hay que hacer allí vale bueno entonces no están terminados hombre no me tienes después por en cuanto al lado del diseño el equipo ha comenzado a utilizar piezas abandonadas de naves para crear acertijos esto esto como la manga de un abrigo o sea me encanta me flipa yo que soy el tonto de los de los puzles dice se poblarán algunas zonas se poblarán con botín para fomentar la exploración y crear focos de nuevo jugabilidad no alrededor de stanton su objetivo inicial es producir 24 los rompecabezas de cosas abandonadas la mitad estarán en el planeta y la mitad en el espacio esto me flipa me haría jugar después finalmente han estado buscando definir la jugabilidad dentro de los edificios creando prototipos de búsqueda y también de las misiones que se podrían hacer dentro de estos cómo encajaría este diseño en la herramienta de creación de ubicación que tienen ahora mismo y bueno pues están en ello también los equipos de la zona de aterrizaje y modulares están llevando ya los puestos de avanzada de colonialismo es decir los que van a ir en piro bueno pues están en el segundo conjunto de contenido que introduce más variaciones y temas adicionales perfecto y también están cerca de completar las nubes de gas que rodean los puntos de salto bien incluido una segunda mirada o el segundo pase para tener una mayor variedad y actualmente horizon se está terminando y la mayoría se enfoca a mejorar el rendimiento y corregir errores algo que más o menos pues ya sabíamos vamos a pasar ahora al equipo de arte en en las naves como ya sabemos en estado trabajando en la constelación taurus eliminando errores realizando el pulido etcétera en la taurus podrá volar en la 314 y también ha estado haciendo algunas correcciones de errores en general en toda la flota y esto supongo que se refiere a ese equilibrado no que están dando el caño el equipo sigue moviéndose con dos variantes de la cruzada aires están trabajando en ello en la ion y la inferno pues ahí están su objetivo es pasar de la etapa de arte final de las próximas semanas para entregarla en el cuarto trimestre es decir para la 315 sigue la drake bultúr está en white box o le junto a la nueva variante de una nave popular que se anunciará más adelante bueno 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 esta vez esto es un bombazo a mover la drake bultúr que estamos hablando de el salvaging de la recuperación de esa nueva mecánica y después una variante de una nave popular que se hará anunciada más tarde este año una una variante de una nave popular interesante muy interesante vale vamos a seguir en junio el equipo del reino unido bueno ha completado el pase final de arte iluminación de una nave que no está anunciada vale perfecto luego pasaron a los niveles de detalle de diferente distancia y configuración de daños exteriores yo casi que me apuesto a que una de las si están trabajando en el todo el tema médico en los hospitales y esto una de las naves no anunciadas podría ser la medivac no a esa nave no que de ambulancia grande ya veremos qué más con el exterior de la aegis redimer ya está que estaba completado no pues el equipo se trasladó al interior y está completando ya la fase de gray box y vale para el perfecto el trabajo estándar de la gold sobre la sabre y la retaliator están ya con el pase de iluminación exterior se realizó para sabre mientras que para el retaliator recibió los controles de luz y puertas reelaboradas en todas partes vale perfecto finalmente las naves volvieron a visitar el cruzador hércules para preparar la variante 2 en las aves me refiero el equipo lo que implicó pues agregar un área de cocina para la tripulación y dos grandes comportamientos para la bomba en la bodega de carga vale perfecto seguimos con el equipo de arte pasamos a las armas la cual bueno vas a estar trabajando en el dispositivo de minería llevando un dispositivo específico no sólo la multi herramienta que más se terminaron tres pinturas de arma de suscriptor y se y se preparan para su lanzamiento junto con el nuevo cuchillo para el futuro lanzamiento del punto de universo persistente cuchillos y pinturas genial después comenzaron la animación tanto para el radio de tractor independiente de la grey cat como para la herramienta de rescate independiente y también se completó la iteración en las plataformas las plataformas vale perfecto otro enfoque fueron dos nuevas armas para las naves de bell ring de tamaño 7 una balística de otra de energía y hemos son para un próximo lanzamiento de nave y actualmente se encuentra en la fase de grey box espérate estos son pistas muy importantes arma de tamaño 7 una balística y otra de energía para una nave que se encuentra en fase de grey box o sea un próximo lanzamiento de una nave change en o sea no se refieren no se refieren a las de la ares no porque la ares para empezar ya sabemos cuál es y creo que de tamaño 8 no lo sé pero me parece interesante no lo sé no lo sé de qué nave será estarán trabajando bueno venga no vamos a vamos a centrarnos que si no el vídeo se nos hace eterno vale audio junto con los avances de la semana alguien invictus el equipo de audio está trabajando para alcanzar sus objetivos en la 314 para esto es como no decir nada están trabajando en horizon funciones de interfaz del usuario compatibles con audio un modo de operación de misiles van a me están trabajando vale el equipo de motor preparados para que os vaya a leer literalmente lo que vea porque la mitad de esas cosas son complicadas vamos allá en junio el equipo de la de física este esto sólo vamos trasladó a la generación de datos de surfe utilizados para consultas de sección transversal de radar de un paso pre computación fuera de línea en el compilador de recursos que en general optimiza varios tipos de archivos texturas mallas sonidos mediadores etcétera para un consumo final del juego también se dedicó una gran cantidad de tiempo en varias optimizaciones vale yo me quedo con eso optimizaciones empieza vamos a leer el principio final el equipo de físicas o varias optimizaciones perfecto seguimos siguiente párrafo se completaron todos los niveles de creación de instancias de geometría física como resultado se ha habilitado la clonación y el uso compartido de la física de cepillo esto es lo que es una traducción literal probablemente tenga más sentido en inglés a ver no no mucho más dice lo que llevó a que la física ahora sólo utilice el 50% de la memoria que tenía anteriormente en el cliente y en el servidor bueno esto es una notición esto está súper bien eso fue posible al compartir todos los datos comunes relacionados con la geometría como transformaciones geométricas tipos de superficie etcétera en todos los clones de la misma instancia estática por ejemplo un conjunto de objetos estáticos que utilizan la misma geometría pues comparten eso y reducen la carga en memoria pues está muy bien eso es una noticia eso está muy bien muy bien con el lanzamiento pendiente de ahora y son el universo persistente el rastreo de terreno se omite para los gigantes gaseosos las instrucciones a vx ahora se utilizan para bloquear entradas de conjuntos en cuadrículas espaciales y se ha optimizado las intersecciones de caja de rayos en cuadrículas espaciales vale perfecto los datos relacionados con la red se movieron entre estructuras internas para un acceso y sincronización más eficientes mientras que el tamaño de la estructura de las entidades físicas y la alineación se optimizó para garantizar que los miembros activos estén siempre en la misma línea de caché se ajustaron los tamaños de las páginas para las fábricas de eventos lo que resultó en una ganancia neta de 100 megas en la memoria del sistema además se redujo la cola de física para el generador de bioma se produjeron varias áreas de contención de sus procesos y se corrigió una condición de carrera en la cola de prioridad optimizada por último se mejoró la precisión de los árboles de jerarquía de volumen delimitador cuantificado muy bien bien y para realizador el equipo continuó trabajando en la transición a gen 12 a ver si terminan y se parece aunque sea la mitad de lo bien que va a doom que está entero hecho en vulcan se agregó un modo exclusivo de gen 12 para las canalizaciones diferentes renderizadas hacia adelante se solucionaron numerosos problemas de renderización y se mejoró la compatibilidad con el editor se agregó soporte por ejemplo de búferas constantes con datos de reflexión y se extendió el almacenamiento en caché de entrada vértice vale en términos de características visuales también se agregó soporte para cavidades detalladas y mezcla de brillo que sigue trabajando en eso con respecto a las nubes volumétricas se ha abordado la representación de vistas secundarias mapas de cubos en tiempo de ejecución blablabla incluidas incluidas en las nubes para la omisión de espacios vacíos que todavía se encuentran en las primeras etapas experimentales se ha revisado el cálculo de la sdf de banda estrecha para la cobertura de nubes junto con la generación de mapas asociados en un formato firmado se expuso un conjunto inicial de opciones de calidad en el menú del juego combinado con una única opción de calidad estas configuraciones de calidad verán un mayor refinamiento y extensiones a medida que el sistema madure las versiones posteriores alfa 3 14 un problema del controlador en las 10.000 gts investigó una línea de tarjetas de vídeo que afectan al cálculo de consultas de dispersión y se implementó una solución vale por lo visto las gtx de la serie 1000 daban problemas el equipo todavía está en proceso de aclarar si este problema es un error del controlador y si ese es el caso esperar que se pueda solucionar correctamente por último párrafo el equipo de core engine finalizado el cambio a clan 11 que se utiliza para compilar el servidor del juego se habilitaron la vectorización del código y las optimizaciones matemáticas relacionadas con clan y se identificó solucionó e informó un error de generación de código el rastreador de memoria se mejoró para detectar las de asignación de memoria que no está asignada doble libre si el uso del montón de páginas no entendió se vale además ahora puedes filtrar las pilas de asignación de módulos por el motor específico si se ha optimizado la actualización de las estadísticas men de memoria del motor se agregó soporte preliminar para una nueva interfaz de generación de perfiles junto con varias mejoras y optimizaciones en los componentes relevantes del motor para utilizar el general de perfiles en todas sus capacidades el programador de las comienzas de componente recibió soporte para múltiples pases y los controladores de eventos separación de bla 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 bueno que están trabajando en ello a ver este este es que el equipo de motores es el más chungo de todos y bueno sinceramente ha habido veces qué que me ha parecido algo más interesante vale han estado trabajando esa noticia resumen el equipo de física se ha reducido en un 50 por ciento parte del consumo de memoria en algunos de las situaciones que está muy bien siguen trabajando en la parte en gen 12 es decir en vulcan no tienen otra cosa bueno pues bien perfecto siguen trabajando y han visto lo que han visto errores en cuanto a las nubes volumétricas y están haciendo bien perfecto y por último están cambiando aún a un compilador del servidor del juego que nosotros no lo vamos a notar pero para ellos si iba a ser mucho mejor así que pues vale perfecto seguimos el equipo de características personajes y armas bueno pues este equipo ha estado trabajando en el estado de los actos no y esta vez han agregado diferentes formas que afectan al jugador por ejemplo si el nivel de drogas en sangre de un personaje jugador se vuelve demasiado alto pues utilizará un conjunto de locomoción es decir movimiento intoxicado específico y experimentará varios efectos en pantalla esto también se afectará dentro del jugador mientras esté de pie y pilotando un vehículo estos efectos escalan y hay varias formas de aumentarlo por ejemplo jugador puede visitar un bar y consumir alcohol en exceso y pueda usar de una medicación para lesiones un corto periodo de tiempo hay que ver cómo lo describen o sea básicamente si te emborrachas tu personaje va a andar doblado y vas a pilotar borracho básicamente bueno pues vale otra edición reciente es el estado caído al menos que un jugador reciba daño significativo es decir si te vean con un cohete en el pecho no hay mucho que hacer pero si te han noqueado te han dado un balazo y no es vital en la cabeza pues caes al suelo como si estuvieras noqueado en este sentido estás esencialmente inconsciente y mueres lentamente aunque los compañeros de equipo pueden resucitarte si llegan a tiempo interesante me gusta ese gameplay sí sobre todo cuando te estás desangrando y en vez en plan player unknown si estás ahí diciendo estoy aquí es salvarme y están todos ayudando salto no te veo y se los cargan y todo y al final perdéis pues exactamente igual mientras tanto el trabajo continuo en diferentes iniciativas de optimización incluido una de las mejores en capsulación de datos de lógica de actualización de animaciones a nivel inferior vale hace un tiempo el equipo comenzó a explorar la frecuencia de actualización de los componentes como una opción para reducir el costo de los personajes cuanto más lejos están varios componentes de actores centrales ya han implementado esto y las pruebas se encuentran las fases finales el equipo espera usar el petido para obtener una prueba más en vivo de una versión reducida de las mejoras de rendimiento con la esperanza de enviarlas a una versión futura es decir que cuando un personaje esté lejos no vas a cargar todo lo que hace exactamente va a haber menos actualizaciones a la vez de ese personaje y puede ser que no veas exactamente lo que está haciendo bueno me parece un movimiento arriesgado para lo que quiere conseguir christopher pero evidentemente en pos del rendimiento que es el gran uno de los grandes problemas de este juego pues a ver cómo lo hacen bien seguimos con el equipo de características hablando el de jugabilidad pues este equipo o al menos el que está en eeuu ha pasado junio preparándose para el próximo lanzamiento de la 314 y mirando hacia el futuro para próximas futuras iniciativas es que para es que para poner esta frase para que la pone bueno a lo largo del mes continuaron trabajando en la administración de activos de jugador con la funcionalidad básica implementada en mayo el equipo comenzó a agregar nuevas funciones a la aplicación de cómo ordenar y filtrar también trabajaron con el equipo narrativo para nombrar la aplicación y la decisión final fue nick knacks que cutre una vez decidido los diseñadores de interfaz de usuario crear un logotipo y un esquema de marca general actualmente están terminando las tareas restantes preparando nick knicks para su lanzamiento del tercer trimestre de 2021 el equipo también desarrolló aún más el bloqueo de nintels trabajando con el equipo de calidad para probar y equilibrar el evento vale la refactorización de carga se ha ampliado para incluir el trabajo de contenedores de recursos mientras que comenzaron los diseños de los hangares persistentes y una refactorización de ventas y se prevé que se celebren discusiones más amplias en julio las iniciativas de planificación y documentación de mayo también continúan a lo largo de julio valesa está muy bien pero aquí hay una cosa que no quiero que pase por alto aquí comenzaron los diseños de hangares persistentes damas caballeros dentro de muy poquito bueno poquito poquito modo star citizen que dentro de muy poquito podríamos tener nuestros hangares en juego con la persistencia se acabó el módulo hangar y ojito que tendríamos 8.200 hangares por ahí repartidos y ahora tendremos que volver a nuestro año si tú quieres tocar perfecto pues tienes que volver la exploración y los viajes se van a complicar notablemente y está guay vale seguimos el reino unido en el equipo que está allí bueno pues se está centrando en la 315 y 316 sobre todo en la generación de botines no zapatos guay sino de botín de guerra el equipo ahora se asegura de que todas las configuraciones están en su lugar para que las cajas de botín se distribuyan con elementos valiosos aleatorios esto me gusta esto me da me da cosas para jugar no sé saquear botines me parece bien también comenzaron a desarrollar daños en la profundidad atmosférica para gigantes gaseosos como crusader una vez completada la presión dentro de los gigantes gaseosos dará a dañar a las naves y el juego de eso ya eso ya lo tienen hecho cuanto más potente o más resistente sea tu nave pues más aguante a acercarse al núcleo como ejemplo la terrapin puede bajar mucho más que un caza normal una lo que sea una gladius después el reabastecimiento de combustible de nave a nave ha comenzado su fase de producción que es una colaboración significativa entre la función de juego la interfaz de usuario y los equipos de vehículos cuando ya estén vivos los jugadores podrán proporcionar combustible a otros jugadores a cambio de créditos algo que va a ser absolutísimamente necesario en piro el equipo de características y en este caso el equipo de vehículos ha estado trabajando sobre todo una combinación de compatibilidad con alfa 314 han estado intensificando el desarrollo de puntos de salto la compatibilidad con la experiencia de vehículos el contenido del próximo parche vale también han estado apoyando al equipo de efectos especiales no quiero que tampoco pase por alto esto intensificación de desarrollo de puntos de salto vale también apoyaron el equipo de efectos especiales en el desarrollo de nuevos efectos de polvo con los temas de los propulsores yo creo que esto ya lo hemos visto en un inside star citizen también han hecho mejoras en la función de acoplamiento que no lograron ingresar la 313 como permitir a los jugadores repostar reparar y reabastecer los vehículos acoplados en una estación una característica clave de la 314 es la nueva tecnología del hat que es una nueva forma de crear el hat que permite mucha más profundidad y complejidad de lo que era posible antes este trabajo reciente se involucró para resolver problemas y llenar varios espacios para garantizar que el hat cubre muchos casos cubra los muchos casos que existen en diferentes naves vale ya sabéis que es esa retina es la información que tenemos en pantalla básicamente a medida que se trabaja se trabaja se acerca su realización una gran parte del equipo se ha movido para construir los puntos de salto y en eso me gusta aunque esta función no ha tenido un tiempo de desarrollo significativo reciente el progreso está aumentando rápidamente a medida que cambia el enfoque y más desarrolladores comienzan a trabajar en ella el equipo de experiencia de vehículos progresó pero adivinantemente las tareas de la 314 incluido el modo de operación de misiles el nuevo triángulo de poder el reequilibrado de varias naves y a medida que los evocatis están probando bueno pues continúan ajustándolo todo seguimos con el siguiente equipo programación de gráficos y efectos visuales en junio pues este equipo de gráficos ha estado trabajando en la ventana y sombreados de ping si no sólo que es el sombreador de ventanas les permite simular las ventanas de habitaciones estáticas sin realmente modelar el interior lo que le permite grandes edificios llenos de interiores falsos no por un coste mínimo al final ya sabéis que el rendimiento manda este enfoque se ha utilizado en varios otros juegos y si bien las imágenes son naturalmente limitadas en comparación con las alas a medida lo que evidentemente no es práctico para el rendimiento pues los resultados son mucho mejores que los espacios negros o espacios vacíos el sombreado pint y es una nueva versión del efecto ping que se utilizará para las próximas mejoras de la función de radar y escaneo y crea yo creo esto es otra cosa el sombreador de ping si que es una nueva versión del efecto ping que utilizará para las próximas mejoras en función de radar y escaneo vale esto es que también está por venir a 314 crea ondes de que desencadenan varios efectos visuales cuando se crucen con geometría sólida como el resultado de un borde vale en cuanto a horizon se realizaron mejoras en el rendimiento de las sondas del entorno en tiempo real y los errores se eliminaron antes del lanzamiento muy bien también se completaron las mejoras del nivel de detalle para admitir las paletas de tinte desgaste y el desgaste para permitir grandes ahorros en la llamada de dibujos para representaciones distantes de la ciudad es decir mejoran rendimiento el equipo también realizó mejoras en la composición de interfaz de usuario y en la canalización posterior al efecto para lograr el aspecto específico que desea el equipo como sombras paralelas brillo aceptación de brillo corrección de color y al tiempo que minimizan el impacto en el rendimiento muy bien me gusta interfaz bonita limpia y funcional sigo el equipo de programación de efectos visuales agrega soporte para continuar la densidad de nubes de los planetas y lo utilizó para activar una variedad de efectos se abordaron varios problemas de transmisión de partículas se resolvieron errores finales como el nuevo sistema de iluminación y la función de juego también progresa bien eso me gusta me gusta leer eso me gusta también progresa bien después tanto los gráficos efectos visuales del equipo de programación han estado haciendo grandes progresos en gen 12 y vulcan con la mayor con la gran mayoría de los efectos post ahora se ejecutan en gen 12 por defecto eso está muy bien esto nos da no da como resultado un ahorro importante en el rendimiento de la cp como que no esta traducción estaba pues no si está bien hecha la traducción esto no nos resulta en un ahorro importante en el rendimiento de la cpu ya que los efectos posteriores ya eran económicos de la cpu aunque se verán grandes beneficios en la representación de escenas perfecto en el equipo de iluminación bueno pues en que está trabajando en la zona de crusader sobre todo en las etapas finales del trabajo se centran los elementos del fondo de cruz de horizon de hecho crusader horizon incluida en la plataforma de los anillos las plataformas habitacionales y las barcazas voladoras pasamos ahora al equipo de props el cual pues sobre todo trabajando en horizon y en vestir la ciudad también están trabajando en otros lugares que el equipo abordado por ejemplo bueno básicamente eliminar algunos errores y vestir horizon punto el equipo de calidad trabajando arduamente la 314 que están en ello ahora mismo preparando cosas para la abocati y también han dedicado tiempo la programación para asegurar que el equipo tenga la cobertura adecuada para los próximos eventos que están por llegar que ya sabéis que son 21 pvp otro no tanto etcétera después el equipo de servicios y herramientas sistémicos pues han estado preparándose para la próxima iteración de esa de la economía y la simulación de la aia que ha mejorado la fidelidad y la iteración con el juego y es más fácil administrar a través de las nuevas herramientas que han integrado este equipo también terminó las actualizaciones a ubuntu 2004 y continuó el trabajo fundamental para varios servicios como el servicio de ahí info del servicio atc actualmente actualmente está trabajando para aplicar tecnología creada para conexiones directas con otros servicios para ayudar a aliviar los cuellos de botella que tiene todo esto el equipo de animación técnica estaba haciendo alguna serie de escaneos faciales y creación de escaneos no que se ha terminado bueno y esto ayudará al equipo de arte a ahorrar horas de trabajo con esto la cuestión es que bueno pues ahí está creando una animación técnica no de cómo crear estas caras y después ponerlas dentro del juego etcétera bueno pues ahí está vamos a ver qué más uno de los objetivos principales del trimestre fue actualizar la base del código de sistemas de animación facial y el activo de la cabeza que actualmente está en marcha el equipo también ha logrado revisar la el pipeline de las armas con un lavado de cara y nuevos conjuntos de herramientas para ayudar con los elementos técnicos por último han estado trabajando junto a otros equipos para actualizar sus procesos de exportación una vez completado pasaron el proceso de optimización esquelética que mejorará los hitboxes de los personajes cuando se completen esto es lo que comentó cristo ver en el último último vídeo en el que hablaban estaba cristo ver si su mujer estaban los dos ahí esto es lo que se supone que estaba programando básicamente que los esqueletos y el hitbox de cada uno de los de los de los cuerpos físicos sea más preciso y real pasamos ahora con el equipo de turbulente el cual bueno más ha estado el control de acceso basado en roles de ex recibió una nueva iteración que permite diferentes niveles de acceso a la herramienta basados en roles más granulares esto es algo interno que no nos importa el equipo también trabajó en la actualización del lanzador de correcciones con calidad de vida o sea que mejor una advertencia debilencia antes del lanzamiento el equipo de servicios de juego continuó concentrados en el proyecto de server machine junto con el trabajo de las mejoras de servicio y la documentación vale perfecto sabemos que siguen trabajando en server machine al cerrar el segundo trimestre de 2021 el equipo web hizo grandes adicciones a la web me da igual tío junio también vieron la finalización de los nuevos vestíbulos privados de multiuso en spectrum es joder spectrum tampoco me interesa vale en backend bueno venga lo voy a decir en la función para la conexión del juego el equipo de spectrum también agregó funciones de aplicación de herramientas de moderador es que y después que más en el backend el equipo se centró las mejoras de rendimiento con esto esto parece algo más serio asegurándose que la cantidad de solicitudes pueda crear exponencialmente con el tamaño de la comunidad el equipo participó en dos tareas principales para respaldar esto en el primer lugar tuvieron que dividir la base de dados y almacenar los pedidos lo que ayudó vale básicamente hacer una pequeña gestión de cada vez somos más pues eso vale pues tampoco voy a dar más vueltas a esto vale turbulen venga el equipo de interfaz los programadores del equipo de funciones del interfaz de usuario trabajaron en grandes tareas en junio primero trabajaron en estrecha colaboración con el actor feature team es el equipo de características de personajes en el juego de la curación específicamente creando las pantallas de interfaz de usuario médicas que se utilizarán para la curación y otras funciones en los hospitales bien me gusta a continuación desarrollaron aún más las tecnologías central del universo del star map y lo conectaron al sistema de radar bueno eso 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 está muy guapo son por fin no por fin es que tenía tenía que pasar actualmente están enfocando en el código de backend que conectan los marcadores a r del mapa estelar el mapa interior y el mapa de radar las funcionales del juego vendrán a continuación seguida la interfaz de usuario en el futuro esto me flipa me flipa que mejoren el mapa porque es un infierno después seguimos avanzando el equipo técnico de del interfaz conectó el sistema de interfaz building blocks a la herramienta de desarrollo flow graph lo que brindará a los diseñadores de niveles más flexibilidad para conectar la interfaz de usuario del juego sin depender de los programadores para la implementación esto es algo interno pero que bueno a nosotros nos repercute en que cuanto mejor para ellos mejor para nosotros los artistas y diseñadores trabajaron en pantallas interactivas para ahora y son y actualizaron las señales de tránsito que seguirán incorporando gradualmente al juego también están pensando en la próxima versión del móvil las que los diseñadores y artistas concibiendo diseños y animaciones potenciales para la sensación general del sistema también se desarrollaron los conceptos futuros del hat de vehículos y una variedad de logotipos para su uso en los entornos en la interfaz de usuario me gusta me gusta porque el móvil las yo no sé vosotros a mí me resulta algo pesado es la palabra pereza me da pereza usar móvil las no sé no sé vosotros bien el equipo vamos a estar ya a punto de terminar terminamos ya venga el equipo de tecnología de vehículos el equipo técnico de vehículos ha estado dedicándole un tiempo a dar los toques finales al radar al escáner y refactorizar el ping algo que ya sabíamos porque hemos hablado de ello en el inside star citizen han pulido la función eliminar errores han estado relacionando daños reparaciones tren de trenzaje objetivos y fallas de juego vale mientras tanto se hicieron mejoras en las puertas esto implica mejor interacción del jugador con los paneles de las puertas las exclusas de aire y resolver problemas con la transición entre la atmósfera de vacío y el espacio vale muy bien aceptable por último el equipo de efectos visuales a lo largo de junio el equipo de efectos ha estado trabajando en horizon qué sorpresa ha destinado a afinando en los muchos efectos requeridos para esta ubicación dice estamos entusiasmados con el lanzamiento de la 314 así pues no se nota la rodilla dice porque será el primero con el nuevo modelo de iluminación de partículas como se mencionó en informes anteriores esto permitirá una calidad de iluminación mucho mejor para las partículas pero lo más importante nos permitirá crear efectos de una manera más consistente sin preocuparnos que la iluminación de ambiente difiera o haga que los efectos no funcionen tan bien por ejemplo el mismo efecto de una habitación con iluminación oscura en comparación con un área del espacio iluminada por la luna el equipo también continuó su proceso de desarrollo del pipeline de destrucción centrándose en un mapa de citros of war que contiene una enorme secuencia de explosión se realizaron mejoras es decir citros of war ya ni me acordaba de que existía eso finales de los efectos de ping de radar de nuevo vehículo después de recibir comentarios y se realizaron varios ajustes en el periodo previo de lanzamiento de la 314 y con esto chicos hemos terminado por fin 46 minutos y pico llevamos aquí para este informe mensual que ha estado bien venga ha tenido un par de perlitas dos o tres cositas interesantes la mayoría regular pero pero bien dos o tres cositas me gusta bueno ya sabemos que esto avanza poco a poco pero avanza que es lo importante así que bueno pues para no teneros aquí más tiempo se despide el ciudadano nubis y nos vemos pues en el universo o en el próximo vídeo una de dos la que queráis chao chicos y